Agradecer a la Universidad Pedagógica por el espacio, a nuestros queridos estudiantes que son nuestros asistentes y presentarles oficialmente a nuestro socio de Mucine, Oliver Camargo. Oliver es un profesional de amplia trayectoria nacional en la creación de música original para televisión y para series. Lleva más o menos, voy a comentar una indiscreción, pero más o menos 20 años llevas trabajando en la industria nacional. Entonces, qué chévere que podamos tener un acercamiento a estos profesionales que llevan una gran trayectoria, conocen la industria del país y nos pueden ayudar a entender un poco cómo es ese universo de la música para la televisión, cómo es ese universo de la música para series, cómo podemos articular nuestros objetivos como estudiantes a proyecciones profesionales que tengan que ver con eso. Muchas veces salimos de nuestro trabajo, de nuestro proceso educativo y empezamos a decir, oiga y en qué trabajo, cuál puede ser mi rol. Y entonces dicen algunos, bueno no, yo quiero ser músico solamente de sesión. Otros dicen, no, yo quiero ser solamente profe. Otros dicen, bueno, yo no quiero ser ni profe ni músico de sesión, quiero ser director o quiero ser compositor. Ahí hay un montón de posibilidades que muchas veces no vemos o que están ocultas tras una búsqueda que ustedes tienen que hacer a través de la industria. Todo el tema de los aprendizajes que hemos estado, volviendo a cómo es que se llama, a trabajar todos los sílabos y toda la planeación, tiene que ver con eso. Los aprendizajes están pensados desde el Ministerio de Cultura como una articulación también para la empresa. Entonces, nosotros como educadores es muy importante entender que ahora el objetivo no solamente tiene que ver con lo disciplinar, sino que tiene que ver también con las posibilidades que tenemos al relacionarnos con la industria y la empresa. O que también un colegio es una empresa, una universidad también es una empresa y ahí tiene sus requerimientos profesionales y etcétera. Entonces, qué chévere darle la bienvenida a Oliver, les pido un aplauso para nuestro conferencista. Yo le voy a dar la palabra a Oliver y podemos estar en esta dinámica. Vamos a comenzar a escuchar a Oliver. Si hay preguntas, levantamos la mano y podemos acercarnos aquí y con el micrófono para que todos se escuchen bien. Listo, nos acercamos hasta acá y aquí yo les paso el micrófono para hacer alguna pregunta. Pero vamos a tratar de hacer una primera parte donde vamos a escuchar a Oliver, vamos a escuchar un poquitico lo que él tiene planteado y más o menos en una media hora podemos abrir espacio a preguntas. ¿Estamos de acuerdo, queridos estudiantes? Listo, muy bien. Maestro Oliver, por favor. Bueno, muchas gracias por venir a escucharme y por la invitación, Néstor, a Musine, muchas gracias por la invitación también, a la Cámara de Comercio, al Cluster de Música, les agradezco mucho esta invitación y bueno, fue sufrida porque acabo de llegar de realizar un proyecto súper extenso en el que estuve siete meses por fuera en el campo y bueno, ya les explicaré justamente de qué se trata. Pero bueno, ahí lo logramos y afortunadamente estamos aquí hoy día. Para que les pueda compartir un poco de mi experiencia, realmente lo que les tengo preparado es justamente eso, hablarles sobre toda la experiencia que yo he tenido durante 20 años de hacer televisión, mi primer proyecto de televisión lo hice en el año 2003 y se llamaba Pasión de Gavilanes. Y de ahí en adelante ya he hecho más o menos alrededor de unas 38, 39 novelas, entre novelas y series, en la televisión nacional, tanto en RCN como en Caracol. Ya he empezado a trabajar con plataformas digitales como Amazon y Netflix. Me dedico justamente a eso, a componer y a producir música para televisión. También he hecho cine, obviamente mucho menos porque ya conocerán o se imaginan como en las industrias del cine en Colombia. Bueno, nada, básicamente por eso. Pero sí, sí he tenido la oportunidad de hacer cine y de hacer otra cantidad de producciones audiovisuales también que no son necesariamente dramatizados o novelas o series. He tenido la oportunidad también de hacer jingles, de hacer programas de concurso, realities, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema de hacer música para una producción audiovisual. Y bueno, por otro lado también soy músico, soy bajista y soy compositor y también hago arreglos. Tuve una banda de rock para los que alguna vez estuvieron conectados que se llamaba 69 Nombres. Bueno, yo soy de Barranquilla, ya podrán darse cuenta por el acento pastuso que tengo. Y así en generalidades otras. Hice mi carrera de composición y producción musical en la Universidad Javeriana. Me gradué en el año 2002 y vengo trabajando, trabajé también muchos años con la Universidad Javeriana como docente. Y he dictado clases también en el Politécnico Gran Colombiano, en la escuela que se llamaba SAE, School of Audio Engineering. Y también soy ingeniero de sonido, me dedico a mezclar, a producir, y a producir otros artistas, discos también, he hecho bastantes discos. Y he trabajado con artistas colombianos de gran trayectoria y pues otros también, digamos, artistas que están también en ascenso o en proceso de realizarse como cantantes o como artistas. Bien, básicamente quería como hacerles un pequeño resumen de quién soy y de dónde vengo. Y porque hoy día estoy aquí hablándoles. Pero bueno, pero de todas las cosas que he hecho en mi vida, que son muchas como les digo, pues la televisión ha abarcado gran parte de ella. Y se podría decir que es como el trabajo que he tenido durante 20 años más estable, para empezar porque pagan mejor. Y bueno, y pues se obtienen regalías también para los que vamos a hablar de eso ahorita más adelante. Entonces, pues, así estamos hoy en día, ¿no? Haciendo televisión. Bien, básicamente, lo que les tengo preparado aquí es un temario y voy a ir como diciéndoles, voy a hablar de esto, voy a hablar de esto, otro. No tengo así como una gran presentación, salvo la experiencia que tengo. Y bueno, bien, creo que hay una cosa importante. Y es entender que la televisión colombiana ha cambiado durante los últimos 30 años y eso también ha afectado justamente el trabajo del compositor. en algunas cosas o en algunos aspectos para bien y en algunos otros, pues, no tanto. Pero sí, la evolución de la televisión colombiana ha sido brutal, ha sido, digamos, extensa, sobre todo desde que aparecieron los canales privados. Yo no sé si todos sabían aquí que antes del año 98, si no estoy mal, 97, 98, la televisión era pública, totalmente pública y simplemente existían empresas, ¿verdad? Que compraban espacios en los canales públicos. Y pues en ese entonces existían dos canales públicos, que era el canal 1, el canal A, y algunos canales regionales, que justamente estos canales regionales arrancaron pues haciendo documentales, digamos que nada de contenido dramatizado, que es lo que justamente más nos interesa a los compositores de música para cine y televisión, ¿verdad? Bueno, cuando aparece en el año, si alguien sabe y me puede corregir, hágalo por favor, yo la verdad, mi cabeza a veces se va las fechas, pero sí creo que, si no estoy mal, fue como en el 98, 97, 98, entre esos años, aparece en RCN y Caracol como canales privados y empiezan a desaparecer estas pequeñas programadoras o empiezan a ser absorbidas por estos dos grandes canales y pues eso justamente afecta, como les digo, la producción audiovisual. Ahora está básicamente centralizada en estos dos canales, por lo menos aquí en Colombia. Recientemente, desde que el Mintic hace unos cuantos años empezó a apoyar y a generar como fomentos para la televisión pública, entonces empezamos a hablar de que los canales regionales, como Telecaribe, Teleantioquia, bueno, ahora se me ocurren solo esos dos, empiezan a crear contenido dramatizado y llamémoslo, por ejemplo, realmente están haciendo miniseries y bueno, esto realmente es muy bueno porque justamente ha abierto las puertas para otra gran cantidad de personas que trabajan en la industria y que probablemente no alcanzan a entrar a los proyectos grandes de Caracol y RCN, entonces pues ha sido muy bueno y se los digo de experiencia porque a pesar de haber hecho tantas cosas, pues a veces pasa que pasa un año o año y medio o dos en que no estoy haciendo nada grande y pues solamente hago producciones pequeñas o justamente miniseries como estas, ¿no? Y obviamente los presupuestos serían afectados ahí y una gran cantidad de factores que vamos a ir hablando de eso. Pero bueno, es chévere entender cómo ha avanzado todo esto porque hoy en día, en el año 2022 que estamos, existen muchas más posibilidades para otros autores, cuando yo arranqué en el medio había cinco autores y esos hacían todo, pero no había más, no había más nadie, ellos hacían todo. Y afortunadamente yo arranqué con uno de ellos que hoy en día es uno de los grandes compositores de música para televisión, se llama Nicolás Uribe, por si acaso lo han escuchado por ahí. Trabajé muchos años con Nicolás, curiosamente fue mi profesor de tesis, entonces arranqué a trabajar con él y con él hice precisamente la primera novela que fue Pasión de Gavilanes. y hice la coautoría de la música, de las canciones, perdón. Bueno, eso como hablando del contexto en cuanto a la música, a la industria, ¿verdad? Bueno, me gustaría definir aquí en este ítem que tengo acá, la música en la industria de la televisión, ¿qué hace un compositor en televisión? ¿Qué clases de música hace? Entonces, por ejemplo, música original, no sé si alguna vez han visto ese crédito por ahí, música original. La música original es una música que es expresamente hecha para ese producto. Llámese novela, serie, programa de concurso, lo que quieran, reality. Normalmente los realities, por ejemplo, si son formatos externos, vienen cuando los compran, por decir algo, darles un ejemplo, Masterchef, ¿saben cuál es ese, cierto? Pues Masterchef tiene su propia música y cuando el canal produce una temporada, pues al comprar los derechos de ese programa de concurso, se compran de una vez los derechos de uso de la música original de ese concurso, pues, de ese formato. Entonces, en ese caso no se requiere un compositor para hacerlo, porque ya viene ahí en el paquete, pues. Pero en las demás producciones, por ejemplo, cualquier novela que estén pasando hoy en día o cualquier serie, la producción necesita contratar a un compositor que componga la música original. Bien, esto es más como pregunta, no sé si entienden el concepto de música diegética y música extradiegética. Bien, y lo pongo así porque en una producción audiovisual tenemos de los dos tipos de música. La música diegética es la música que acompaña las escenas, la diégesis. Por decir algo, si yo estoy, si la escena ocurre dentro de un bar y en el bar hay música, ¿cierto? Y la gente está bailando, esa música que están bailando es la música diegética. ¿Claro? Y la música extradiegética es la música que nosotros como compositores creamos para el televidente. O sea, en este caso que les estoy mencionando, si la escena ocurre en un bar y hay gente bailando, la gente que está bailando está oyendo una, por decir algo, una salsa. Pero si en el bar se forma una pelea y arranca una música de acción, ¿cierto? Esa música de acción es la música extradiegética que nosotros como compositores creamos para el televidente, para la persona que está viendo el producto audiovisual. Esa música no la está oyendo el personaje. ¿Claro? Bien. Eso es importante porque uno como autor, cuando le llaman a un proyecto, pues uno debe tener claro qué músicas tiene que hacer uno, qué va a hacer, ¿verdad? Y en muchas ocasiones resulta que solamente lo contratan a uno para hacer justamente la música extradiegética. La música original extradiegética. Y ya, no más. Entonces uno se encarga de eso no más. Y uno se lava las manos o le deja esa labor de la música diegética a otras personas. Bien. ¿Entienden el concepto de librerías musicales? Esto también es clave porque en las producciones audiovisuales, así como hay música original que se crea para esa producción, las librerías musicales son un gran apoyo para el producto audiovisual. Porque muchas veces, por la premura de los tiempos de producción, porque desde un principio no se contaba con ese imprevisto, por decirlo así, de alguna manera, pues se puede acudir a buscar músicas en librerías. Estas librerías son empresas que se encargan de hacer unos bancos de música. Y esos bancos de música están organizados de muchas formas. Entonces, si yo digo, no, como productor audiovisual, o productor de la serie o algo, digo, no, ahora resulta que aparecen unos manes tocando tango por allá, pero ya mi contrato con el compositor se acabó. Ya no le puedo decir, hagas un tango, ¿verdad? Entonces me toca licenciar y allá vamos a llegar ahorita para que entendamos que es una licencia. Pero bueno, ¿dónde puedo encontrar eso? Podría llegar a encontrar eso en una librería y me soluciona la vida, ¿verdad? Bien, esas son las músicas que se usan aquí en la industria de la televisión comúnmente, pues, hablando. Bien, ahora, ¿qué roles o qué personajes intervienen en una producción audiovisual de televisión? Y este ítem o este titulito que tengo acá, que lo acabo de señalar ahí, ¿sí ven, verdad? Bueno, ¿sí o no? Bueno, bien, es súper clave porque es algo que yo he venido aprendiendo y que nadie me enseñó lastimosamente. He ido aprendiendo justamente con cada traspiego, con cada triunfo, pero es entender en una producción de televisión, llámese serie o novela, qué personas intervienen ahí, quiénes son, con quién tengo que tratar yo, ¿sí? Casi todos acá son estudiantes, ¿verdad? Ok, bueno, imagínense, yo también hace 20 años que arranqué, también acababa de graduarme y bueno, ya tenía como ciertas ideas de, porque en la Universidad de César se había hecho bastantes ejercicios, sobre todo, ejercicios de composición para cine, para televisión, para cortometrajes, en fin. Pero cuando uno llega a la vida real y uno llega a una producción audiovisual, como una novela, se encuentra con que ahí trabajan 600 personas, ¿no? Entonces, ¿con quién, con cuáles de esas 600 personas tengo que lidiar yo? Yo como compositor. Entonces, es clave como entender qué funciones cumple cada uno y con quién tengo que tratar yo. Y con quién tengo que compartir mi trabajo, ¿verdad? Bueno, obviamente, tenemos a los compositores, en una producción audiovisual puede ser uno, pueden ser varios, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, cuando a mí me llaman a hacer la composición de una serie, obviamente yo soy la cabeza de todo, pero por ejemplo, ha habido casos donde tengo a otros autores que trabajan conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proyecto lo amerita. Los tiempos de producción hacen eso necesario. A veces tengo que entregar de un día para otro 10 temas, entonces, pues no, pues no puedo hacer 10 temas ahora. Yo me encargo de 5 y le encargo los otros 3 a uno y los otros 2 a otro y así. Normalmente, estas personas que trabajan conmigo formamos un equipo y pues yo, como les digo, yo los dirijo y les digo qué tienen que hacer y los instruyo en las ideas que yo tengo, que quiero plasmar en la música. Eso por un lado, como compositor. Bueno, productor y director musical, productores musicales. Yo no sé si todos entienden perfectamente ese concepto de productor musical. Todos sabemos que el compositor es el que escribe la música. O, bueno, hay una cosa que ahora acabo de caer en cuenta y es clave. Entendemos compositor por el que escribe la música, pero el autor es el que escribe la letra. Si es una canción, por ejemplo. Y eso de escribir canciones es bastante común en la televisión porque las canciones son claves a la hora de musicalizar. Entonces, por ejemplo, si uno no es letrista, porque no todos tienen la facultad de escribir letras, entonces pues hay que llamar a un letrista. Como, venga, necesito hablar sobre esto y sobre esto otro. Escribe algo ahí y yo le pongo la música, ¿verdad? Pero bueno, el concepto de productor musical, eso es clave. El productor musical no necesariamente tiene que ser el mismo compositor. El compositor puede escribir, la música, puede hacer una maqueta, pero de ahí a que suene, por ejemplo, con la calidad necesaria, con la fuerza necesaria, puede pasar, puede haber un trecho extenso. Lo digo porque conozco gente que es así, o sea, que he conocido en estos 20 años muchos talentos, muchas personas talentosas, que componen bien, pero cuando los pongo a producir, nada que ver. Y eso es justamente lo que hace un productor, o sea, hacer grande la obra musical. A veces las obras musicales por sí mismas, bueno, hacerla grande o empequeñecerla, porque también hay malos productores. Pero bueno, eso básicamente, quiero que lo entiendan, porque sí, el productor básicamente es el que hace que la obra sea una realidad sonora. El productor produce el fonograma. Cuando hablo de fonograma, me refiero al archivo sonoro, a lo que vamos a escuchar al aire. ¿Cierto? Una cosa es coger la guitarra, chunguis, churunguis, tararear la música o cantarla ahí, y después, no, esto tiene que ser un bolero. Mierda, pero no tengo ni idea de bolero. Yo solamente escribí la música y ya, y la letra. Necesito un productor de boleros, ¿verdad? O sea, alguien que sepa volver esta canción una realidad. ¿Entendido, más o menos? Ok, perfecto. Bueno, director musical. ¿Qué hace un director musical en una producción audiovisual? Resulta que no todas las producciones, bueno, no todas las producciones, eso quiero aclarar, no todas las producciones audiovisuales van a tener una persona haciendo esto, un compositor, un productor, un director. A veces es la misma persona, a mí me toca siempre hacer lo mismo, los tres. Pero, bueno, en otras ocasiones solamente he sido compositor y productor. O en otras solamente he sido director musical, por ejemplo. Pero, bueno, el director musical, ¿de qué se encarga? Hay muchas producciones como, voy a dar un ejemplo reciente. No sé si han escuchado, en estos días está por ahí sonando, o saliendo al aire, una novela que se llama Leandro Díaz. que es una novela sobre la vida de Leandro Díaz, el compositor Vallenato. Bueno, esta novela es un musical, o sea, está llena de música por doquier. Hay escenas donde se canta en vivo, donde se toca en vivo, donde se hace playback, donde, en fin. Eso tiene que lidiarlo un director musical. O sea, es decir, el director musical normalmente está en el set. Uno como compositor, en muchas de las producciones audiovisuales, yo como compositor me quedo en el estudio haciendo y produciendo, componiendo y produciendo, y mando la música. Y ya. No tengo que ir a ninguna grabación, ni a ningún set, ni nada. Pero cuando estoy haciendo dirección musical, sí me toca ir al set. Y ahorita que les comenté que estaba haciendo un proyecto afuera, era justamente haciendo la dirección musical de Leandro Díaz. Y estuve siete meses de rodaje en La Guajira, lidiando con todos estos temas. Interpretaciones en vivo, playbacks. Playbacks me refiero como a doblajes. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué playbacks? Porque a veces no todos los actores, cantan o son músicos, entonces toca estar ahí, ayudarles, instruirlos, ¿no? Como, algo tan sencillo como, bueno, mire, la huacharaca, la huacharaca se toca así. Cógelas así, agárralas así, que se vea real, ¿sí? porque de pronto el actor no sabe, en fin. Y bueno, de la dirección musical, justamente se pueden desprender otros, otros trabajos en una producción audiovisual que vienen siendo los coach, que llamamos coach, ¿no? Como, por ejemplo, un coach de voz, un coach de algún instrumento, que lo que hace es justamente instruir al actor en ese instrumento, para que se vea medianamente real. Yo no sé si, si han visto producciones donde uno dice, uy, no, cómo agarra esa guitarra, o da como vergüenza ajena, como que, uy, no, ese chelo, cómo lo agarran así, Dios. ¿Cierto? Entonces, pues, a veces pasa porque fue por falta de un director musical, o falta de un coach, que le diga, no, mire, o sea, el chelo se agarra así, usted tiene que sentarse así, ¿no? para que se vea bien. No, que no lo voy, yo no sé tocar, no le importa, ¿sí? Incluso hasta coach de canto, de guitarra, de cualquier cosa, si es, si está en mis manos como director musical conseguir a alguien que haga eso y que instruya al actor, lo voy a hacer. Obviamente, tengo que tener una previa autorización de la producción y decir, mire, yo necesito que este personaje, que va a salir 20 veces tocando ese chico, chelo se vea bien, porque si no, se va a ver horrible y uno lo hace justamente por el bien de la producción, por el bien de la novela o de la serie o lo que sea, no, por el bien del producto, no por capricho musical ni nada parecido, pues. entonces, eso es justamente lo que se hace cuando uno llega a una producción visual a hacer dirección musical. Bueno, el musicalizador y aquí voy a hacer una aclaración que de pronto no todos sabían, en televisión, hablando de televisión justamente, pocas veces se compone contra imagen. Es decir, yo no necesito ver la imagen para componer, como en cine, por ejemplo. uno cree que debería ser así, pero cuando tú tienes una novela de 120 capítulos, tú no puedes sentarte a hacer música para 120 capítulos. O sea, si duras tres meses haciendo una película que dura hora y media, o sea, imagínense una novela de 120 capítulos. Entonces, realmente no, lo que se hace es que uno como compositor o como productor entrega la música a una persona que se encarga de sincronizar y bueno, ahora les explico que sincronizar es justamente incluir la obra musical dentro de la obra audiovisual. ¿Sí? Eso es, sincronizar la música contra el video. o contra la imagen. Eso, de eso se encarga justamente el musicalizador y tenemos que podemos tener en una producción un musicalizador y un musicalizador conceptual. El conceptual obviamente es con el que uno debe tratar casi siempre y decir y casi todo el tiempo yo, bueno, por lo menos en este caso, yo todos los, no se imaginan, tres veces al día diario estoy con el musicalizador. Te mandé esto, te mandé aquello. Mira, revisa esto. No, ¿cómo se llama? No, esto no es así, esto no va para eso, esto no es para esta situación, cámbiala, tal, ¿sí? Porque es diario. O sea, esto es son, llevo siete meses trabajando y me faltan siete más. No, mentira. Pero por lo menos unos tres más, yo creo. Entonces, es difícil, es complejo, es de casi todos los días estar ahí, absorbe mucho tiempo. pero bueno, pero justamente de eso se trata. Como yo no estoy componiendo contra imagen, esa labor se la tengo que dejar a un musicalizador conceptual que tiene asimismo que entender la música como yo o para la que yo compuse la música para ciertas situaciones, él tiene que saber eso, justamente. Hay unos con los que obviamente con mucha, con gran experiencia que ya ahora obviamente no toca decirles mayor cosa y simplemente uno los deja hacer su trabajo y ya. Oliver, una pregunta. Sí, claro. Chévere todo este paneo sobre los papeles que me parece muy interesante para nuestros estudiantes también, que ellos se puedan como ver el universo completo pero además como ir, ah bueno, espérese, qué es lo que hace este, qué me gustaría hacer a mí. Me parece muy interesante por ejemplo, conozco que en la música, en las series, en las novelas se hacen como un banco de emociones, o sea, todas estas son las texturas o la música para las partes que son de comedia, otras que son para las partes como románticas y en general como crear como esos bancos de música, tú cómo lo haces, cómo lo tomas en tu trabajo. Bueno, cuando hablo aquí de preproducción es cómo voy a, cómo abordo yo justamente una producción audiovisual de este tipo, pero bien, efectivamente lo que dice Néstor es cierto, uno como compositor de novelas y series lo que normalmente hace es crear bancos de música que se dividen justamente así por emociones, acciones, tristezas, amores, suspensos, suspensos leves, hasta marcas, por ejemplo, decir algo, marcas, cuando yo hablo de marcas me refiero a piezas que son como el paca, psss, eso, sí, algo así. Como marcar una emoción. Puede marcar una emoción o puede marcar una tensión, pero es simplemente un acento musical. O una acción, ¿no? O una acción también. Se puede, sí, como les digo, acciones, acciones, tensiones, suspensos, amores, tristezas, obviamente, y que en cada una de ellas puede ir creciendo la emoción en intensidad, o sea, por ejemplo, una tristeza leve a una... Y por ejemplo, en el amor yo trato de separar los amores familiares de los amores más románticos, o sea, lo que conocemos como... Sí, como el amor del protagonista y la protagonista. Bueno, eso es clave porque, pues, no lo he dicho, pero lo voy a aclarar y yo creo que no está de más, aunque yo creo que todos lo saben, que las producciones, sobre todo aquí en Colombia, y por eso puse aquí allá arriba series y novelas en Colombia, y no solamente en Colombia, en México, en las producciones latinoamericanas, todavía el tema central es el amor. ¿Sí? Y desde hace 40 años que se hace televisión, yo no sé, 40, 50 años, ese ha sido el tema central. Y ahorita que les hablaba de la evolución de la televisión, creo que también, creo que ha habido una evolución también en esos temas como que la televisión aborda ya ciertas, ciertas temáticas que no solamente son, son alrededor del amor, pero en las historias latinas siempre hay un hilo conductor que son un protagonista y una protagonista y es siempre el Romeo y Julieta, siempre va a haber eso, en toda producción un Romeo y un Julieta, fuera. Si es una narconovela, no importa, Romeo y Julieta, si es una comedia, Romeo y Julieta. En Pablo, por ejemplo, también había una historia de amor metida ahí. te refieres a la de Pablo Escobar. ¿Cuál? Pues la de Pablo Escobar. Ah, sí, sí, la de Pablo Escobar, sí, sí, es el patrón del mal. El patrón del mal, sí. Sí, sí, había también una, uno, pues, no necesariamente es uno, ¿no? Pues la, ahora, ahora puede pasar que sean varias, o sea, sean varias protagonistas, dependiendo de la, de la historia, sobre todo estas bionovelas, y digo bio porque eso, hay más ficción que otra cosa también, pero sí, pues suele pasar eso, que puede haber, o la protagonista cambia de acuerdo a la época que transcurre y todo eso, ¿no? Yo quisiera, yo quisiera saber si hay de pronto alguna pregunta en el público en este momento. Un poco, ya hemos como, adentrado, nos hemos adentrado en el tema, entonces es chévere que haya alguna, alguna pregunta del público. Hola, Oliver, mucho gusto, Daniel López. Te quería preguntar respecto a lo que nos hablas de los bancos, ¿cómo haces para saber cuántos bancos tienes que componer y la duración más o menos? Porque dices, por ejemplo, que hay algunos que son acentos, pero si hay otros que se desarrollan más, entonces como tengo que pensar que son minutos, dos minutos. Ok, sí, eso es una muy buena pregunta y me adelanta un poquito lo que tenía preparado para más adelante, pero no hay problema, de todas maneras va a pasar eso bastante. los bancos, bueno, las emociones generales son esas que nombré. Obviamente, si es una comedia, vas a tener de humor o de las, digamos, músicas que se acercan al humor muchas más que músicas que sean tensionantes o que sean muy dramáticas, no vas a tener necesidad de eso. Normalmente, los temas, y eso es una buena pregunta, pueden, yo los suelo hacer de máximo dos minutos, ¿sí? Más de dos minutos no es aprovechable, ¿por qué? Porque las escenas, yo sé que en edición van a, normalmente una escena puede estar, puede estar máximo o minuto y medio, o sea, la televisión cada día es más rápida, la edición, les quieren dar ritmo a las, a las, al producto con la edición y pues, obviamente, eso hay que tenerlo en cuenta, entonces, si tú haces una música muy larga, no va a ser tan aprovechable. Ahora, hay una, hay una, unos trucos que se pueden, se pueden usar para hacer más aprovechable la música. y es que cada track que tú hagas tenga dos o tres momentos, por ejemplo, que arranque en una cosa muy suave, crezca y crezca más, por ejemplo, o al revés, entre fuerte y baje la intensidad, ¿sí? O, también, trucos como, por ejemplo, puedes hacer cambios armónicos, cambios de ritmo, cambios de métrica, o sea, todos estos, uno se puede aprovechar de los elementos expresivos de la música para, justamente, para darle sentido al desarrollo de esos temas. Y, de hecho, cada día más las productoras piden que los temas no sean tan monotemáticos, sino que, justamente, tengan variaciones. Pensando también un poco en que estamos en un Facebook Live y saludar a las personas que están conectadas y, además, un poco en esta temática que me parece súper interesante y es cómo trabajamos el sistema emocional. Al final, todos los músicos, los que hacen bambucos, pasillos, o los que hacen rock, o los que hacen no sé, música erudita o clásica, todos estamos trabajando un sistema emocional. Es muy interesante que nosotros como músicos en el cine nos toca sí o sí llegar al punto en que hay un detonante emocional y que muchas veces pues en la música puede ser como muy subjetivo el tema, pero en el músico para cine tiene sí o sí que generar esa emoción. Entonces, qué chévere que nos estés hablando de eso porque es mucha experiencia en eso, en trabajar, cómo desarrollar un tema. Lo otro que quería nombrar y además a la Cámara de Comercio que nos está apoyando en este momento para nuestros conferencistas y que bueno, va a ser parte de la tercera fase de estos conversatorios que es una vinculación al universo enaborar. Quisiera preguntarte, es una pregunta que de alguna manera me manda a la Cámara por WhatsApp, es qué tan importante, qué portancia tú le des a los derechos de autor en toda esta música y de pronto a la asesoría legal y todo ese tema que muchas veces estamos como músicos alejados de ese tema, ¿no? Claro, no, eso es súper clave. Yo estaba, justamente también, se me está adelantando pero no importa. Es súper importante entender el tema de los derechos. Nosotros como creadores tenemos unos derechos, como autores tenemos unos derechos y hay que hacerlo respetar. Yo acá voy a adelantarme como les decía más adelante iba a hablar sobre un tema que yo creo que a muchos les interesa que es como el tema de negociación, cómo se negocia, cómo se contrata o cómo son los contratos. Hay una cosa importante que hay que entender y es que la mayoría de los contratos que se hacen para este tipo de producciones son contratos de composición y producción musical por encargo. es muy diferente sentarse uno a hacer el disco voy a hacer mi disco y yo hago mis canciones y le compongo mis canciones a mi esposa y bueno y ya y las grabo en mi estudio y lo saco y lo monto en Spotify y todo maravilloso yo soy el dueño de todo tanto de las obras como los fonogramas como todo ¿no? Cuando tenemos un contrato por encargo nosotros como autores perdemos justamente unos derechos porque para empezar la música que estoy componiendo también está basada en un libreto que no escribí yo que escribió un libretista y que los derechos de ese libreto los derechos patrimoniales de ese libreto los tiene la producción ¿sí? Asimismo la producción siempre siempre va a querer quedarse con los derechos patrimoniales de la música entonces toda música que yo haga para una producción audiovisual voy a perder todos los derechos o sea no voy a poder hacer nada con eso cuando hablo de los derechos me refiero a los derechos patrimoniales es decir los derechos explotables no los derechos morales ojo los derechos morales son aquellos que justamente me protegen a mí como autor de estar asociado a esa obra musical ¿sí? entonces la producción en ese caso no puede omitir por ejemplo mis créditos como autor y otra cantidad de cosas ahora hay una cosa importante que justamente y esa es mi recomendación a todos aún así aunque uno pierda todos esos derechos existe un derecho que se llama el derecho de comunicación pública ese derecho es el que nos permite a nosotros como autores recoger dineros o regalías por la comunicación pública justamente de las obras bien sea llámese radio televisión cine plataformas digitales netflix amazon prime lo que quieran ahí se están divulgando públicamente las obras que yo compuse entonces aunque yo no conservo ningún derecho patrimonial si puedo reservarme el derecho a la a la comunicación pública es más no es el derecho a la comunicación pública es el derecho a la remuneración por comunicación pública entonces ahí es cuando justamente saico o las entidades de gestión colectiva en mi caso yo estoy asociado a saico y saico pues simplemente va y recoge esos dineros a quien emita por decir algo la serie ahorita bueno por ejemplo esta serie que justamente acabo de acordar esta que yo hice que se llama hasta que la plata no se pare que en este momento está de número uno en netflix esto la pude ahí no mentira no si nada más mi mamá la ve todo el tiempo hasta que la muerte lo separe bueno por ejemplo fue transmitida por canal rcn verdad canal rcn la vendió en ecuador a no se que cosa canal rcn la vendió en europa a antena 3 no se en españa lo que sea ahora está en netflix cada una de estas cadenas que está emitiendo debe pagar por el uso de las obras audiovisual en la que está incluida en las obras que yo compuse entonces obviamente ahí entra Saico a jugar y hacer su trabajo que es ir a cada una de ellas y decirle mire usted está usando las obras del maestro Oliver pague y obviamente después a mí me llega a mis regalías sabes que eso es muy importante porque mira que a veces no sé les pregunto al público ustedes están registrando la música que hacen si están haciendo registros en dna eso es muy importante porque muchas veces nosotros como artistas ese puede ser de alguna manera entre comillas nuestra pensión como nuestras obras se mueven ojo que no estoy hablando solamente de la composición sino que también como intérprete tú también tienes unos derechos tú como arreglista tú debes tener unos derechos y si no estás registrando y si no estás haciendo la tarea pues seguramente estás perdiendo un montón de recursos que en algún momento pueden volverse algo interesante Oli yo imagino todas las novelas que has hecho imagino todo todo se va recogiendo en diferentes países y luego Saico pues a su vez te paga así es así es cada tres meses llega o sea llegan reportes de donde Saico está haciendo gestión y de las gestiones a nivel mundial sobre todo y en radio también porque pues obviamente hay obras que terminan sonando en radio a pesar de que uno las las hace para televisión pues terminan sonando en radio también claro como no sé la canción de Gaviota la canción de Gaviota fue digamos creada para la para la telenovela pero luego se volvió un éxito en la radio y en Medellín y así en todo el tiempo se escuchaba entonces es tremendo además eso me parece muy interesante Oli y qué pena que yo tenía tu presentación pero nos metemos a desordenarte un poco aquí en la pedagógica pero me parece muy interesante eso de tu papel creando música que es música tradicional que es música popular dentro de la misma novela ¿cuántos arreglos de la música de Leandro Díaz te ha tocado hacer por ejemplo en esta última novela? ¿cuánta música? uy no basta pues me tocaría aquí mirar como un un listado que yo siempre voy actualizando diario pero pero creo que hasta ahora llevo más o menos como unos 40 y tantos cortes de música incidental fuera de todo lo que se hizo en set porque además estar en el set implica que ahí puede pasar el director dice el día anterior oiga necesito es que yo quiero que aquí suene una canción mira a ver qué puedes hacer ahí y yo ah ok listo venga compongamos algo y ya llegar al día siguiente cántate esto si y los arreglos no Oli todos los arreglos de la música de Leandro Díaz que tienes que como actualizar un poco para la telenovela claro bueno eso que estabas tocando ese tema justamente es súper súper chévere y era iba más como en mis recomendaciones que yo quería hacerles a todos y es que o características más bien generales de la música para televisión y es en la música en las producciones colombianas se usa mucho la música popular o sea llámese música popular salsa vallenato merengue en fin la música bailable la música la que llamamos hoy en día música popular como rancheras en fin todo eso o sea eso eso es súper súper clave si uno quiere hacer música para televisión por lo menos aprender a producirla y aprender a a componerla a componerla y arreglarla y arreglarla yo creo que hay una cosa importante que si es de las de las de las recomendaciones más que cualquier otra cosa es yo siempre digo que si uno quiere hacer televisión uno tiene que desprenderse de uno mismo es decir yo hace 20 años hace 25 años era un rockero empedernido yo 69 nombres yo estaba por ahí también en la escena con otras bandas con Rottweiler con Santa Fuma bueno estábamos y veíamos 69 nombres poniéndolas en Rocal Parque bueno y en muchos en muchos bares y todo eso claro claro entonces bueno a lo que yo era que justamente pues siendo un rockero empedernido como que en algunos en muchos momentos nunca me imaginé digámoslo así que me iba a tocar componer rancheras o que me iba a tocar componer vallenatos y bueno pues nada afortunadamente es una pericia que se puede desarrollar ¿sí? como cualquier otro como cualquier otra pericia ¿no? se puede desarrollar si uno tiene el talento de componer y de producir pues yo creo que es simplemente abrir la sensibilidad a esos géneros y disfrutárselos y ya y mira lo interesante que es esto y es que muchas veces nos volvemos dogmáticos en un género o sea nos decimos bueno yo soy a mí me gusta la música tradicional colombiana me gusta el vasillo el bambuco etcétera y me vuelvo dogmático en ese tema y fíjense todo el universo que estamos como perdiendo un poco en el rock en el jazz en la música para cine entonces bien interesante esto mira un rockero empedernido que ahora hace vallenatos ahora hace rock ahora bueno imagino que también habrá alguna telenovela donde habrás tenido que hacer rock etcétera o sea que de alguna manera como que ese que tú dijiste de salirse de uno mismo es también salirse de los preconceptos sobre la música ah no es que a mí yo nunca haría música ranchera venga hay música ranchera que está muy bien usted va a México y encuentra unos grandes artistas que hacen música ranchera entonces como perder un poquitico ese dogmatismo en una sola música y abrirnos a todas las demás músicas porque miren que por ejemplo la música para cine que es un algo muy bonito la música para cine no tiene género ahí tú puedes y para telenovelas y para series tienes que hacer de todo y tienes que ponerte inclusive a investigar claro totalmente eso de investigar y eso justamente allá me iba a dirigir pero cuando uno arranca una producción de esta lo primero que uno debe hacer es leer libretos tratar de entender la historia perfilar los personajes por lo menos los principales en una novela hay muchos personajes mucho más que en cine por ejemplo bueno depende también pero generalmente hay un montón entender las relaciones de todos de los personajes principales quién con quién quién está enamorado de quién por qué este odia a este todo eso y casi que hacer un mapa general de todas esas relaciones y ahí es cuando yo arranco a componer es decir empiezo empiezo por el bueno normalmente arranco por el cabezote que es el tema de presentación si me toca hacerlo porque muchas veces no toca hacerlo por ejemplo en esta última de Leandro Díaz no me tocaba hacerlo porque pues la canción era una canción de Leandro que ya estaba compuesta y lo mismo pasó en esta también hasta que La Plata ya estaba lista la canción lo único que hice fue producirla pero en la de Leandro ya estaba el cabezote pero cuando no pues arrancar por ahí ¿el cabezote te da alguna pista por ejemplo si ya está hecho? por lo menos claro si está hecho ya da ciertas luces puede que de ciertas luces pero si no toca ponerse a investigar a ver qué y buscar y tratar de marcar la línea musical con el cabezote es un truco que yo trato de hacer como que bueno ok voy a hacer un cabezote y después voy a hacer un tema que se desprenda del cabezote pero que sea más suspenso que de amor por decir algo o sea transformas transformar tú tomas el material del cabezote y lo transformas emocionalmente en otro en otra cosa en otro mood en otro sentimiento claro y así de esa forma empiezo como a marcar el color general de la música de la historia ¿sí? Oliver a mí me gustaría que compartieras con nosotros tú me dijiste que de pronto tenías algunos ejemplos musicales y me gustaría si estás de acuerdo poder compartir algo de la música que Oliver hace y seguramente que reconocerán en algunos casos los que ven telenovelas los que ven series bueno voy a compartirles un poquito de lo más reciente que es lo de lo de Leandro Díaz por ejemplo miren acá todo lo que me ha tocado hacer covers canciones originales son canciones compuestas por mí covers son canciones que esto es una historia de una novela de época entonces para poder contar esa historia pues uno también se basa en la música de la época o sea canciones que eran populares en el momento en el que Leandro Díaz vivía ahí pues vamos a encontrar una gran cantidad de música miren la cantidad de música que o sea cada carpetica de esas tiene una cantidad de música considerable sí 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 canciones originales por ejemplo ya son canciones que he compuesto yo para para la historia ahora muchas las he compuesto porque eran necesarias y otra que es clave que lo sepan también para poder solucionar temas poder solucionar una escena que no se podía usar otra música porque que estaba mejor dicho lo voy a explicar de la siguiente manera hay escenas que están escritas pensadas en una canción en este caso porque es un musical pero justamente la canción o no hay derechos o no se pudieron gestionar los derechos de uso entonces lo que toca hacer es componga una original un sonalike algo parecido algo parecido o que y que la letra tenga la misma temática y toda la cosa ¿no? entonces por eso para eso justamente también se necesita tener en una producción así a un a un compositor que esté ahí 24-7 ¿no? Oli estuvo de viaje para traerlo a Bogotá fue un un toda una tarea que chévere que podemos podemos tenerlo aquí cerquita y que chévere porque además nos muestra que este es un trabajo supremamente exigente o sea el poder crear imagínense cree no sé yo imagino algo así como ¿conocen la mompocina? el porro la mompocina ¿es un porro? creo que sí sí imagínense cree una obra que se parezca a la mompocina tremendo porque imagínense crear sobre compositores como Lucho Bermúdez como Pacho Galán compositores tremendos y crear algo parecido una exigencia admirable ¿no? bueno voy a ponerles a sonar un poquito como de la música incidental que es la música extradiegética también le llamamos música incidental ¿no? arranquemos por la primera no me acuerdo a ver aquí bueno voy a aprovechar que abrí esto también para explicarles una cosa que también iba a explicar más adelante y tiene que ver con los formatos de entrega yo cuando entrego una música entrego stems ¿saben a lo que se refiere eso de stems? ok para que justamente el musicalizador que es la persona que va sincronizar contra imagen tenga más opciones de edición de la música ¿verdad? entonces eso facilita mucho entonces por eso ahí van a encontrar el full mix la percusión el bajo el acordeón y bueno la percusión a ver si suena esto de pasar la música por canales es buenísimo porque nuestro musicalizador ya cuando esté mezclando la película o la serie o la telenovela puede subirle o bajarle alguna de las texturas que mandemos perdón estaba subiendo el canal que no era en la consola ya a ver otra vez pues si han visto la novela este fue uno de los primeros tracks que yo hice y lo hice justamente pensando para lo que lo están usando que es las cortinillas cuando se acaba una escena y van a pasar a otra o van a ir a comerciales o llegan de comerciales y van a arrancar la serie esta es la cortinilla ¿tiene preguntas? si quieres ven aquí al micrófono para que si quieres preséntate buenas noches yo te quería preguntar ¿cuánto tiempo demoras haciendo esas composiciones? bueno depende del grado de concentración que tenga cada una de ellas yo creo que las puedo hacer en un día normalmente hago por ahí tres tres o cuatro o sea es decir componerlas y hacer los primeros arreglos ya después me toca traer músicos en este caso acordeón caja huacharaca y bueno yo soy bajista entonces yo grabé el bajo en cuanto al software ¿qué software utiliza para poder yo uso pro tools si bien esa es mi pregunta ok si ya ya terminar la producción pues puede tomar un poco más es decir si hago en un día dos o tres temas incidentales me puedo tomar otro día grabando todo y ahí si tengo prisa la mezclo mezclo la mezcla rápida y lo mando bueno por ejemplo este tema es un tema que está inspirado en 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 Matilde Lina la de Leandro por eso se llama Recuerdo de Mati y justamente lo creé para cuando Leandro siempre está como hablando de la musa de la musa de la musa entonces este es como el tema la de la musa de la musa Sí, claro, tiene un motivo melódico de la original y bueno, en este caso este lo hice yo todo, o sea, yo toco armónica y la guitarra también, entonces yo hice todo ese era un también, iba a llegar allá también yo creo que para hacer este trabajo también hay que ser muy versátil hay que desarrollar la versatilidad no solamente yo compongo y ya, sino o sea, el ritmo de trabajo de esto es ya, 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 ya mande ya, mande ya, mande ya no, entonces hay que saber resolver las cosas a veces no tengo todos los músicos ahí conmigo, entonces pues hágale, yo toco eso Y muchas veces te toca a ti solucionar, ¿no? Sí, claro Tú eres bajista, tocas guitarra, tocas armónica Toco teclado, piano, o sea todo lo que toque, lo que yo pueda hacer toco percusiones también y bueno Lo importante para nosotros es que a veces nos decimos no, queremos solamente tocar un solo instrumento mire, hay que hay que practicar de todo me acuerdo en la SA por ejemplo nos colocaban a tocar cuatro nos tocaban bandola llanera bueno, y hay un montón de instrumentos que de vez en cuando uno lo salvan en una producción Claro, no, no yo toco o sea, realmente soy un multi instrumentista yo digo que soy bajista pero porque ajá, es mi instrumento y y lo he estudiado pronto más pero también toco muy guitarra también he estudiado mucho obviamente piano teclado y bueno y en mi estudio tengo o sea tengo ya mi esposa me va a sacar de allá porque una bodega llena de cosas o sea, tengo todo por ejemplo tengo y eso también hace parte como de de poder resolver rápido y y bien las cosas he entendido que que si que si uno tiene por ejemplo su propio estudio y lo tiene bien equipado pues obviamente trabaja mejor e incluso el presupuesto rinde más ¿sí? porque pues ya no tengo que llamar tantos músicos a mí me ha tocado hacer de todo yo he grabado desde baterías congas tengo conga, batería, timbal tengo o sea, tengo de todo y si me toca pues yo lo hago hágale o sea obviamente también como productor digo bueno yo conozco mi alcance como que digo bueno ya esto lo puedo hacer lo hago si no llamo al músico claro como tener como conciencia de que tanto uno puede manejar un sistema instrumental o no yo lo comparo por ejemplo cuando yo he hecho sinfónicos de rock digo bueno yo canto rock pero bueno ya cantar no sé Frey Mercury pues ya ahí llamo total señor cantante venga a cantar o heavy que es una que tiene una técnica muy diferente y muy especial bueno ahí sí tengo que llamar a nuestro a nuestro cantante sí claro bueno le voy a poner otro que me parece como de los más bonitos y y no necesariamente es romántico pero es como de los en los que estuve como más retos y era como encontrar el drama en la historia vallenata hay un momento musical ahora viene otro el drama y Gracias por ver el video. 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 Sobre todo el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Bien. a modo de música. Esto lo hice. ¿ o algo? ¡Suscríbete. y... ¡Suscríbete. y... 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 se acercaba... y... 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 Bien, pero bueno, entonces, retomando justamente la propuesta de su compañero acá, y creo que tiene razón, es importante, digamos, el proceso que yo tengo siempre es, hago una preproducción que incluye la presentación del proyecto, es decir, a mí me presentan el proyecto, me dicen, el productor ejecutivo me dice si es un musical, si es una novela, si es una serie, una comedia, qué esperan ellos de la música, no siempre sabemos qué música hacer, a mí me ha pasado muchas veces que, bueno, madre, ahora yo qué hago, no tengo ni idea, incluso a veces uno creería que es más fácil si se lo dicen a uno, o si uno dice, ah, no, esto es un, digamos, Silvestre Angol, vallenato, ya, ya sabe que es vallenato, sí, pero cuando no, es como, fue madre, sí, cuando son cosas, por ejemplo, historias más urbanas, o historias más modernas, entonces, ahí como que, uy, cómo hacemos esto, ¿verdad? Entonces, pues también hay una serie de reuniones que se hacen con el equipo creativo y todos, pues, aportan, y eso, y aportan y, como les digo, también ayudan a definir de cierta forma la propuesta musical. Bueno, lectura de libretos, perfilar los personajes, como les comentaba ahorita, conocer las diferentes relaciones amorosas o de odio o de amistad, ¿sí? Y casi que proponer, por ejemplo, yo lo que hago es proponer por relaciones, por decir algo, voy a hacer un tema de amor de los protagonistas, voy a hacer un tema de amor de los antagonistas, voy a hacer un tema de amor de los papás del protagonista, o sea, siempre como buscando perfilar un poquito mejor las cosas. Sobre todo, que ayuda a la creación. Pueda que después, en edición, empiezan a usar la música a discreción, pero, pero bueno. Hay una cosa importante en ese proceso de producción, y de eso quería hablar ahorita, y es que muchas veces hay una cosa que se llama licitación, y a mí, no siempre todos los proyectos me los dan a dedo, como, ay, usted va a hacer esto, si no. Muchas veces llaman a cuatro o cinco músicos, y dicen, ah, una propuesta, una propuesta, una propuesta, una propuesta. Y los citan a una reunión, te dicen, esto es una cosa, esto es así, esto es asado, los personajes son estos, la historia va de aquí a acá, presente algo, ¿sí? Entonces, pues ahí empieza como, y normalmente la licitación le hacen hacer a uno un tema de cabezote, y unos cuatro o cinco temas incidentales de diferentes emociones, justamente. Lo que quieren los productores muchas veces es como ahorrarse el proceso creativo, que merece una producción, ¿sí? Y honestamente lo digo, pues, es una lástima que las cosas ocurran así, pero bueno. Pero, afortunadamente me he ganado varias, y he tenido trabajito, así que bueno. Bien. Bueno, nada, ya una vez que uno conozca todo eso, pues la idea es empezar a producir maquetas, y para producir maquetas hay que meterse al estudio, o con guitarra en mano, o teclado en mano, o piano en mano, como uno componga. La verdad es que yo dependiendo de los géneros puedo sentarme con una guitarra o sentarme frente a un piano y tratar de llegarle de una vez como a los colores, ¿sí? Entonces, pues esa producción de maquetas es como para mí. Yo nunca muestro una maqueta, ojo. O sea, a los productores jamás les muestro una maqueta. Salvo, en contadas ocasiones, por ejemplo, que conozco al musicalizador y que ya he trabajado con él, le digo, mira, ¿me puedes hacer un favor? Prueba esto. Contra imagen a ver qué pasa. Si tienes imágenes. ¿Por qué nunca muestro maquetas? Porque los únicos que entendemos de música somos nosotros los músicos. ¿Sí? Entonces, un productor ejecutivo va a decir, oiga, pero eso suena feo. Claro, porque es una trompeta MIDI. ¿Sí? Porque yo necesito saber si está funcionando antes de llamar a un músico, porque al músico me toca pagarle. ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que se ve muy, o sea, yo hago bastante. ¿Pregunta? Pásate aquí para que, por favor, quede la pregunta en cámara. Ah, tranquilo, tranquilo. Fresco es que yo estoy relajado. Yo sé que estamos un poquito pasados, pero lo importante es compartir. Para las licitaciones, o sea, ¿también grabas los instrumentos? La verdad, sí. O sea, porque justamente como yo no muestro maquetas, necesito ganarme la licitación, entonces hago un esfuerzo y de mi bolsillo saco plata para poder hacerlo, para poder producirlo. Pues, afortunadamente, no pago nunca estudio, porque siempre tengo mi estudio y, bueno, y normalmente hago yo todo, bueno, no todo, siempre trabajo con alguien. Yo tengo un ingeniero que trabaja conmigo siempre, entonces, pues, ahí con él produzco las cosas. Pero, sí, lo que trato de hacer es, muchas veces, es, si necesito cantar, puedo buscar cantantes amigos y les digo, mire, es licitación. Si no la ganamos, va firme. Si no, me malas. ¿Va? Eso es. Eso, gracias. Solo era eso. Mi pregunta es respecto a la formación, ¿en qué considera usted que es importante como ejercitarse o formarse para trabajar en esta industria? Pues, yo creo que ya lo hemos mencionado, yo creo que hay que ser muy versátil, es importante, a ver, si tú no cantas, cante aunque no cantes, para empezar. Yo no soy cantante, pero a mí, o sea, ya he cantado vallenatos, boleros, salsas, de todo, hago coros, hago, o sea, lo que toca hacer. Si me toca tocar guitarra, guitarra. O sea, creo que hay que diversificar el instrumento, bueno, a mí también porque la verdad también me apasiona mucho y amo los instrumentos, entonces también tengo una colección bacanita y me gusta, pero creo que es chévere eso. Hay otra cosa importante y es también desarrollar el sentido de la producción, no solamente, si eres compositor, trata de mejorar tus producciones siempre. O sea, que de pronto no necesites un productor, maneja un computador, maneja un software, aprende a editar audio, que creo que es clave, es clave porque a veces, como les digo, he conocido mucha gente muy talentosa que llegan allá y me dicen, no, maestro, pero venga, yo quiero trabajar con usted y, pero, ¿qué haces? No, yo solo escribo, pero grábame, no, es que no tengo ni idea. O sea, si me entiendes, como que no me sirve. Creo que la parte de ingeniería de sonido también es clave, por lo menos yo lo veo así, de instruirse en lo básico, no hay que saber, no hay que ganarse un Grammy de ingeniería de sonido, pero sí es importante. Eso, muchas gracias. Una pregunta que mandaron, ahí en los que están conectados, de la red, que es una entidad buenísima que está cubriendo todo el país, te dicen, ¿cuál es la diferencia en tiempo en componer para una serie y en componer para una película? Como tú has hecho las dos, ¿cuál te toma más tiempo, cómo es el meollo ahí? Bueno, depende de la cantidad de música. En televisión, por ejemplo, suelen contratar a los autores y compositores por tiempos de música, es decir, a mí me contratan para hacer una hora de música, hora y media, dos horas, dependiendo de las necesidades del producto. ¿En televisión? En televisión. Eso es un dato interesante también. Mientras que en la película, a mí me contratan para hacer la película, ¿no? Entonces, hasta que uno no termine la película, pues nada. O sea, obviamente hay deadlines, ¿verdad? Yo creo que eso depende también de eso, de los deadlines, que le den a uno. Por ejemplo, me imagino que una serie tiene varias temporadas y tú contratas por temporada. Puede ser. Muchas veces ha pasado que yo trabajo en series donde hago una música para la primera temporada y en la segunda reciclan parte de esa música, pero contratan un paquete para renovar cosas, por ejemplo. Pero, oye, ya no podemos usar el mismo tema de amor que usábamos antes porque ahora el protagonista se separó y tiene ahora otra. ¿Cierto? Entonces, eso puede pasar. Pero sí, en televisión contratan como comprar chorizos. Dame 10 chorizos, bueno, dame 10 minutos de música, 20 minutos de música, 30 minutos, así. Y mira lo interesante que hoy en clase, en la pedagógica, estamos hablando un poco del tiempo de creación de la música, ¿no? Uno dice, un compositor clásico en una sinfonía, de pronto dura 40 minutos, 45 minutos la sinfonía, los cuatro movimientos, etc. Pero ustedes y a nosotros nos toca a veces componer horas y horas y horas de música, como si escribiéramos, digamos en tiempo, ¿no? No es la estética, sinfonías y sinfonías que duran una hora, 40 minutos, mucho más a veces. Claro, no, no, si yo sumara toda la música de la novela, pues son 38 horas de música o más tal vez. Miren si lo comparamos en un disco comercial, ¿cuántas canciones tiene un disco ahora, no? Ya no hay discos, por primero. Pero álbumes. Pero digamos que las canciones sean 10 canciones en un disco y cada canción dure 3 minutos. ¿Cuánto nos da? 30 minutos de música. Entonces, fíjense, si comparamos el nivel de creatividad que tienes que colocar ahí, pero también el nivel de exigencia, de creación, de la cantidad de música que se hace. Entonces, un saludo a los de la red, ahí contestamos su pregunta. Bueno, continuando con los procesos, como les he explicado ahorita, pues yo arranco normalmente por el tema de cabezote. Y de ahí puedo desprender ya, arrancar a hacer cortes de música incidental, que me van a ayudar a marcar la línea musical, los colores que yo quiero que suenen en la serie. Definir instrumentos, lo que les comentaba ahorita, bueno, voy a usar el acordeón, voy a usar la armónica, voy a usar en esta otra, voy a usar la trompeta. No sé, 20.000 cosas que se le pueden ocurrir a uno para marcar personajes, las relaciones, los amores, en fin, todo de lo que ya he mencionado anteriormente. Digamos que después de eso, muchas veces pueden aparecer la posibilidad de producir canciones originales, como les mostré ahorita en el caso de Leandro. Por ejemplo, que son canciones que uno crea o hace para ciertos personajes también, porque no existe canción para ese personaje. O se les ocurre como que, oiga, no, queremos hacer una canción de Andrés Cepeda. No sé, pero, ¿qué pasa? A veces los productores compran el derecho de uso de la obra, más no el uso del fonograma, porque es más costoso. Entonces, ahí es cuando me encargan a mí como productor musical, o a un productor musical, que no necesariamente soy yo, puede ser otra persona, la creación y la producción de los covers. Como, mire, haga ese cover y tráigamelo aquí. Entonces, lo que hace uno es simplemente volver a grabar la canción tal cual y ya, tal cual existe. Bueno, la producción también, como les había dicho, se puede basar o se puede ayudar de músicas licenciadas, que pueden ser canciones o cortes incidentales, que pertenezcan a librerías. Hay librerías grandes, por ejemplo, hay una que se llama Audio Network, que es supremamente grande, una multinacional, y que tiene más o menos como 100.000 títulos, algo así como 100.000 obras, que están disponibles para sincronización. Y pues, obviamente, las usan en RCN, las usan en Caracol y las usan en todos lados. O sea, existen otras, por ejemplo, y ahí voy a, yo, además de ser productor y compositor, también soy editor musical, tengo una editora y administro obras de mías y de otros artistas. Entonces, con la editora, por ejemplo, trato de agarrar obras de otros autores y obras mías también, que, por ejemplo, ahorita les comentaba que yo hacía una licitación, si la licitación no queda, o no me compran la obra, pues la meto en la editora y la pongo a producir por otro lado. Igual ya invertí un dinero, entonces lo que es simplemente poner a rotar la música en otras producciones, que pueda servir, y eso genera, pues, dinero. Bien, ah, bueno, en cuanto al formato de archivos, ya una vez que uno tiene toda la música, es lo que les mostré ahorita, que uno lo que hace es que lo más fácil es entregar stems, para que justamente el musicalizador conceptual y el musicalizador puedan editar esa música, y acomodarla o sincronizarla mejor con la imagen. Entonces, básicamente los stems son claves. Bueno, ahorita mencioné algo también que tiene que ver con las características generales de la música para televisión aquí en Colombia, y era, casi todo es música popular, no, hay que tener conciencia de eso, entender la música en todos sus aspectos para poder justamente afrontar una salsa, un vallenato, una ranchera, un reggaetón, un trap, de todo, o sea, a mí me ha tocado hacer de todo. Entonces, folclor, por qué no, música clásica, de cuanta cosa, ¿no? Entonces, pues, pero generalmente la música, generalmente, está más inclinada hacia los géneros populares. Ahorita, por ejemplo, hablando de forma, estructura, orquestación temática, eso es justamente lo que nos ayuda a crear esa línea temática y de color de la serie o de la novela. Y hablando de estructuras, yo tiendo a hacer un tema, por lo menos con mínimo dos momentos musicales, que no sea como, que arranca, ta, 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 y termina, pa, 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 o sea, como una sola, digamos así, con un solo motorritmo y ya, como que no dice mucho. De lo que les mostré los ejemplos ahorita, se dieron cuenta un poquito como que arrancaba una cosa y de pronto arrancaba la acción o la tensión. O puede ser al revés, puede también arrancar y terminar en otra cosa. O puede terminar, por ejemplo, en algo romántico y terminar en algo nostálgico, por ejemplo. Y cosas así, pero yo lo hago porque sé que funciona bastante, entonces no sé cómo trabajan los demás compositores. Estas son simplemente mis experiencias. Bien, yo creo que preguntas en sí sobre la música como tal. ¿Tienen o se les ocurra algo? Allá tienen una preguntita. Vamos a ir cerrando un poquitico porque pues tenemos el salón prestado hasta tal hora y nos toca cerrar. Pero qué chévere que pudimos tener aquí a Oliver, que pudimos compartir, que es lo más importante, el conocimiento y además escuchar esta música tan tremenda que nos presenta nuestro conferencista. Entonces, vamos a ir cerrando. Yo creo que esta va a ser una de las últimas preguntas para que nos vayamos preparando. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la inspiración o el motivo que hace para que las canciones no sean similares a otras escenas de otras series o de otras películas? Bueno, curiosamente, creo que es inevitable a veces referenciarse. A mí me ha tocado como, y porque a veces lo piden, porque dicen, mire, queremos esta canción del mismo ejemplo de Andrés Cepeda, pero nos cuesta un dineral, haga algo parecido. Entonces, toca hacer el típico fusil, pero obviamente hay que componerla y producirla de tal forma que no implique ninguna traba en cuanto a plagios y cosas así, que no vaya a tener ni melodías ni letras así muy textuales. Entonces, sí hay, sí es una forma de componer, de referenciarse. Y otra, el libreto. El libreto te dice todo. El libreto es básicamente la Biblia de la historia y ahí está todo. Y muchas veces lo que hago es como, bueno, tengo que hacer esto, vuelvo y busco el libreto, miro a ver qué cosas, qué dicen los personajes, por ejemplo. O sea, palabras que dicen, frases, no, que pelearon aquí, ok, aquí pelearon, pero acá se reconciliaron. Entonces, puedo empezar una estrofa así. Nos peleamos, pero al final terminamos, o sea, por decirte algo, si me entiendes. Creo que la inspiración hay que buscarla siempre. La inspiración está ahí en el aire, uno siempre tiene que ver cómo la agarra. Hay una herencia de mi padre, decía, la inspiración llega, pero tiene que encontrarte trabajando. La musa llega, pero tiene que encontrarte trabajando. Y creo que nos has demostrado eso, Oliver, con tu trabajo y con tu pasión por la música. Qué chévere que, mira, yo no me acordaba que tú estabas en 69 nombres y mira toda esa trayectoria y la música que uno escucha, la escena, por ejemplo, del niño. Tremenda música de muchas estéticas, de muchos géneros. Entonces, pues, felicitarte, Oli, y de verdad agradecerte. Y ahí tomo la palabra de nuestros queridos estudiantes, pero también de la Universidad Pedagógica, de Mucine y de la Cámara de Comercio, por agradeciéndote acompañarnos y compartirnos tus saberes. No, pues, muchas gracias nuevamente por la invitación y yo siempre gustoso de compartir, no digo mis saberes, sino mis experiencias, porque la verdad, pues, la experiencia la termina formando también personas, grandes artistas y creo que, nada, es clave, es clave saber de eso. Y son cosas que a uno en las universidades y en las escuelas nadie le dice eso a uno. Totalmente de acuerdo. Hay mucho que aprender de la industria y de la vida, digamos, ya del mercado, del comercio, de todo eso, de la academia y también cómo la academia afecta o cómo va a afectar también a la industria, ¿no? Qué chévere que podamos pensarnos diferentes papeles en nuestra carrera. Miren que no solamente es volverse instrumentista, no solamente es el director, no solamente es el docente. Y además también llamó la atención a que cada vez más y la pandemia nos enseñó que las artes están completamente uniéndose, ¿cierto? La interdisciplinaridad. Se volvió muy importante. Entonces, todo el universo audiovisual y entender la música como parte de ello, nos ayuda a entender el nuevo arte, cómo se empiezan a articular el nuevo arte en esta contemporaneidad, en este, en el año 2022. Entonces, yo quisiera pedir un aplauso para Oliver. Gracias. De verdad, muchas gracias por escuchar. Y quisiera invitarlos a todos ustedes a que nos tomemos una foto y que la compartamos. Ya ustedes están en la red de Musine porque, digamos, están dentro del formulario. Entonces, les van a llegar las invitaciones para los próximos conversatorios. El siguiente es el 9 de noviembre en Uniandinos y va a estar Adriana García, una compositora muy, muy interesante, hablándonos de la comunicación entre la producción y la composición. Van a haber tres conferencistas, tres grandes profesionales. Entonces, invitadísimos, un gran abrazo al Facebook Live y que sigamos compartiendo nuestras experiencias. Gracias.